¡Suscríbete al canal! ¡Sensata y un bronco! ¡Adivine quién jugó cada papel! Esto es 18 en la mira. El debate concluye y ahora venimos a analizar aquí qué es lo que resulta a partir de lo que cada uno de los contendientes planteó. Yo creo que se trató de un debate en donde por primera vez el intercambio de opiniones se dio de manera un poco más, no lo que uno esperaba, pero sí de manera mucho más sólida. Y en donde el adversario principal, que era Andrés Manuel López Obrador, no tuvo la capacidad, no lo preparó, no quiso, por ello fue al que lo pudieron atacar libremente sin que tuviese la capacidad, la posibilidad de una respuesta inmediata. Posibilidad sí tuvo, tuvo los mismos minutos que todos los demás. Y no tuvo la capacidad o la intención misma de responder. Yo creo que el tema es la intención, o sea, yo fui con un script, con un guión muy claro a Andrés Manuel que era no contestar a nada, no meterse en ninguna de los temas, no pelearse porque es de mecha muy corta, se podía pelear muy rápido. Y lo lógico es lo que sucedió, que los otros cuatro candidatos lo increparan, le preguntaran y él evadió continuamente las respuestas. Hubo cerca de 50 cuestionamientos en total en todo el debate sobre Andrés Manuel y no recuerdo que haya contestado ninguno. La verdad es que los debates tienen como pretexto la sustancia, pero en realidad lo que uno va a ver ahí es quién es la persona detrás de la personalidad. Yo creo que este debate fue muy bueno en ese sentido, porque sí los vimos tal cual. El propio Andrés Manuel López Obrador es cierto, no lo vimos enojado, porque él tenía un propósito y era no perder un solo de los votos que hoy tiene y si la elección fuera hoy lo harían presidente. Entonces fue a cuidar lo que ya tenía, no fue por los indecisos, no fue por los que están dudando y en ese sentido se intentó colocarse por encima. Lo que tiene que ver con el tema de la preparación, aunque tú quieras parecer un fantasma, que era lo que él trataba de hacer, tienes que prepararte. Nunca podía terminar un argumento porque los tiempos lo rebasaban, no se daba cuenta de lo que estaba ahí sucediendo. Y lo que llegó al momento de la desesperación cuando termina diciéndole, me están echando un montón. Y le conteste, Bruno, pues es que estás diciendo tonterías. Bueno, ese es el problema, tienes que definir una estrategia y cuando estás perdido buscando cartones, esto lo que te dice es que si no preparas las cosas, las cosas te salen mal. Dos puntos. Primero, esto de que toda la claque López Obradorista ha dicho en estos días posdebates que todos fueron contra López Obrador, es evidente, es el puntero y es el que tiene la obligación intelectual de dar las mejores respuestas para explicar por qué es el puntero. Y en lo que señalan el tema de la amnistía, sí lo dijo bien, no tiene la menor idea, va a decir, van para afuera y que cuando gane la elección, cuando gane la elección, vamos a reunir a un grupo de expertos para que veamos qué vamos a hacer con la inseguridad con el Papa al frente. Y lo otro, decía Ricardo, todos fueron más o menos quienes son. Yo creo que Meade no fue quien fue. Vi a un Meade que atacó sin tener necesariamente fundamentos. En el caso de los departamentos, le reviraron fuerte y creo que Meade es mucho mejor él que como estuvo en el debate. Pablo, tú decías, este debate es la última opción que tiene Meade para volverse competitivo, es decir, para colarse al segundo lugar. Mi impresión es que eso ya no ocurrió. En contraste, tienes a Naya, que es un parlamentario, que sabe debatir, que se mueve bien en el debate y ganó casi todas con la suerte de que nadie lo atacó o nadie lo atacó frontalmente. Yo sí me esperaba una Margarita durísima contra Naya, a mí mismo, y las libró todas. Entonces, sí se volvió un momento estelar para Naya porque gana con su estrategia de parlamentario y nadie lo controvió. Claro, lo que pasa es que Ricardo, como tú dices, es un buen parlamentario, es efectista, sabe utilizar las cosas e incluso el único golpe duro que recibió Meade se lo dio Ricardo. El del pastel con César. El del pastel, no se lo dio Andrés Manuel, no se lo dio Margarita, no se lo dio el Bronco, se lo dio Ricardo en el tema del pastel, que fue el único golpe, pero fue un golpe, me parece, muy duro y que incluso sorprendió a Meade que no atinó a terminar. Yo creo que tanto Meade como Ricardo Anaya no iban con la intención de golpearse. Hay que recordar, porque muchos dijeron, es que todos iban. Si llevas la foto con el pastel, se ha contado la intención. Pero tienes razón, tienes razón. Yo creo que no iban hacia eso. Todo el tiempo se habían cuidado, se daban raspones de un lado a otro. Cuando el Bronco decide que, le dice a Andrés Manuel, yo no quiero, no vayas a pensar que estamos todos nada más contra ti, y va y dispara directamente contra mí con respecto a los gobernadores, esto abre la puerta a una confrontación entre ellos, que era, por supuesto, esto iba a suceder y ahí es donde se da la descalificación. Ahora, ahí es donde se ve la flexibilidad de Anaya para el debate, porque el Bronco lo que hace es le da un pase. Exacto. Le pone la pelota en la portería y le dice, tira, José Antonio. Y José Antonio dice, yo desde Hacienda perseguí a estos individuos. Y revira a Anaya improvisado y dice, no, fue la alternancia en esas entidades. Y atacó a Anaya. Y en ese momento se queda con el punto, se lo quita al Bronco y se lo quita, desde luego. Y atacó a Anaya con el tema de la hipoteca y la hipoteca y la hipoteca. Sin embargo, creo que lo que nos deja este debate es que López Obrador, me imagino que seguirá siendo el puntero, no alcanza para que los dos. ¿Para qué Mid y para que Anaya vayan a disputarle el primer lugar? Tiene que ser uno de los dos. Son dos proyectos de nación, tú lo escribías muy bien el día lunes. Dos proyectos de nación, el proyecto populista y de regresión de López Obrador y un proyecto modernizador, quitando todo lo malo que tiene lo que hemos vivido hasta ahora en materia de corrupción y otro tipo de inseguridad, etcétera, que tenemos en el actual modelo. No pueden ser Mid y Anaya los representantes de ese modelo que se enfrenta al de López Obrador. Tiene que ser uno solo. Y no solamente Mid y Anaya, Mid, Anaya, Margarita y el Bronco. Son cuatro personajes. Pero el Bronco no representa nada. Sí, pero en una elección que represente 3%, es 3%. O sea, Margarita se va a cerrar. A mí lo que me quedó claro es que no es cierto que esto está resuelto, esto se va a cerrar. Ahora, a ver, el desgaste que tiene Andrés, en esto yo insisto, lo exhibieron Andrés, Andrés Manuel, no lo descontaron, no fue una derrota agrumadora en ese sentido de que terminara la elección. Además no cometió ningún error garrafal él como para que lo tuve. Depende cómo lo leas, digamos, el no contestar nada a mí me parece un error, pero es acumulativo. Si vemos a un Andrés Manuel envejecido que no contesta nada con lentitud y lo vemos así en los dos siguientes debates y lo seguimos viendo así en los dos meses, las cosas se le pueden complicar. No se le complica por lo que tú decías, porque hay cuatro rivales y ninguno de esos termina polarizando la elección. Está atomizado, pero creo que perdió en el debate del domingo, sí perdió contundentemente. No tuvo explicaciones en el tema de seguridad, en el tema de corrupción. No tuvo explicaciones en nada. En el tema de corrupción, yo cuando fui jefe de gobierno puse el ejemplo y le saca a Naya, oye maestro, aquí está Imas y aquí está Bejarano y aquí tienes a Ponce jugándose el dinero de la ciudad. Y tus candidatos actuales. Y Meade le dice, no, lo tuyo no es una escoba para barrer la escalera, lo tuyo es un recogedor, ahí tienes a Napoleón Gómez Urrutia, a Elvester Gordillo, decir, creo que fue vapuleado López Obrador. Peor difícilmente le pudo haber ido. Con ningún argumento nuevo. A ver, esto sí me llama a mí la atención, porque todo lo que le dijeron a López Obrador se lo habían dicho ya antes. Sí, pero... Mi impresión es que López Obrador iba a no perder lo que tiene. Y sus convencidos, Pablo, yo no creo que este tipo de cuestionamientos lo muevan. Pero no, a sus convencidos no lo vas a mover, a sus convencidos no lo vas a mover absolutamente con nada. ¿Qué porcentaje son los convencidos? Eso es cierto. 30, exacto. No está decidido. No está decidido. Tú tienes otro margen que se incorporó directamente a lo que sería la intención de voto de Andrés Manuel, que es ese voto que puede ser cuestionado. La figura de Jaime Rodríguez ahí de Calderón está hecha para eso. A eso lo metieron otra vez al juego en el norte. ¿A qué no fue? Porque el tribunal interpretó las leyes. Y otras cosas más que luego te partico. Pero lo cierto es que ahí está porque es el candidato antisistema que corta manos y que militariza escuelas y que está ahí para hacer el voto antisistema. Ahí lo que pasa es que un Andrés Manuel que tuviese la fortaleza, la capacidad que tenía quizá en el 2006, hubiese sido lo suficientemente hábil como para responder en el sentido de qué representa su proyecto más allá de otra vez regresar a los mismos clichés que no son lo suficientemente fuertes como para convencer a indecisos. Ahora, el hubiera o hubiese política no existe. El tema es que hay cuatro candidatos, son dos proyectos de nación, cuatro candidatos con todas sus diferencias defienden un proyecto de nación, un quinto candidato defiende otro proyecto de nación. Mientras el voto esté pulverizado entre cuatro y Andrés Manuel siga conservando una tercera parte del electorado, para decirlo en grandes números, va a ser difícil derrotar a Andrés Manuel a pesar de la derrota, a pesar de todo lo que pasó. La pregunta es, viendo la polarización también que hay entre Meade y Anaya, básicamente entre Meade y Anaya, ¿cómo se puede lograr una candidatura que polarice a Andrés Manuel? A ver, Meade no llegó al segundo lugar en este debate. Margarita Zavala podía eventualmente desfondar a Ricardo Anaya, quitarle cinco o seis puntos. No lo tocó. No lo logró. No lo tocó. Y yo creo que ese fue... No lo logró, no. No lo tocó. Él quiso por ahí decirle falta transparencia, le sobra corrupción. No tuvo la capacidad. Su marido tuiteó fuerte en esa dirección. Es decir, pero Margarita tampoco se preparó. Yo esto lo lamento mucho, porque yo si hubiera esperado un papel distinto en el debate, creo que creció un poco hacia el final, pero no se preparó midiendo tiempos, midiendo temas, no sabía muy bien quién era su adversario, quién era su enemigo, que son cosas distintas, y en ese momento Anaya otra vez acumuló fuerza, porque a su pregunta, pues los votos de Margarita que serán cuatro puntos, por lo menos dos se pueden ir con Anaya. De los de mid, que le quite la mitad, un tercio a mid, con esos dos votos, si hay manera en que Anaya se acerque a López Obrador. Mira, te podría resumir el tema de López Obrador en una reflexión muy breve. El error de López Obrador hace 12 años fue no haber ido al debate. El error en esta ocasión creo que fue haber ido. O sea, creo que salió vapuleado, perdió mucho más que si hubiera dicho este primer debate. No es obligatorio, porque no era obligatorio el primer debate, el debate, los otros dos sí, y no hubiera ido. Jugó un papel muy, muy... Lo fuerte de la experiencia del 2006 que le costó la presidencia. Muy decepcionante. Regresa, regresa a ese 30%. Bueno, tal vez no, pero va a empezar ese declive a su base dura, que estoy de acuerdo con lo que señalas, que está en los 30%. ¿Qué subraya esto? La elección no está definida cuando pensábamos que ya había un ganador inalcanzable. En el tema de Margarita, no es un problema de falta de preparación, es un asunto de un pánico escénico. O sea, se notaba que tenía la capacidad de articular, tenía su discurso, pero en el momento en que empezaba a articular algún tipo de planteamiento, se trababa, tartamudeaba, perdía la noción. Se aprendió los textos de memoria. Eso no lo haces en un debate. Eso lo preparó mal. Y mí también. Esa es la diferencia. Estas frasecitas de soy José Antonio Mead o las margaritas de repetición, no lo haces en un debate. Porque son estrategias propias de figuras que no tienen las tablas para eso. Ahí el ganador, por supuesto, es un Ricardo Anaya parlamentario que no lee. Tú veías los argumentos de cierre de cada uno y veías a José Antonio Mead leyendo. Y eso es un error. No se puede hacer así. Y a un Ricardo Anaya que estaba en su salsa. Y a un Andrés Manuel López Obrador que lo que quería fue lo que hizo al final. Agarrar sus cartitulinas, pararse e irse y no despedirse de nadie. Sin saludarse. Sin a nadie. Porque el video de la salida de él es dramático. Es dramático. Yo no quiero saber nada. El video habla por sí mismo de lo que ocurrió en el debate. Sin embargo, lo que tenemos que ver es, bueno, a partir, ya se ha analizado, hay tres días de análisis del debate, de discusión, qué viene hacia adelante. Yo creo que seguirá López Obrador en la punta y tendrá que resolverse de alguna manera el tema de quién va a ser el competidor de López Obrador. No alcanza para todos. Ese es el verdadero desafío. Ese es el verdadero desafío. Y lo que sucede a mí, lo que me preocupa, no veo en el equipo de Meade y en el propio Ricardo Anaya disposición a un acuerdo entre esas dos grandes candidaturas. Hay demasiados, hay demasiados... Ese es el problema. Hay demasiados... Rencores personales. ¿Es necesario un acuerdo? A ver, en realidad es el elector quien se mueve y quien va a decidir, voy por A o por B. Y en efecto, son dos proyectos muy distintos. Y en ese sentido, yo creo que el discurso final de Anaya, pues es a lo que apunta. Yo no necesito pactar con el PRI. Además, no podría, porque tendría que dejar esta cantaleta discursiva que trae contra la corrupción. No pacto en el castillo, Chávez, en Pérez, Nicario, pero sin cuestiones evidentes. Oye, bájale de atacar. Dile a Corral que deje de montar su Nuremberg en Chihuahua. Sí, pero déjenme repetir lo que dijo entre lunes y martes en radio o en televisión, cuando me entrevistaron, dijo, a ver, yo no puedo dejar de señalar la corrupción de este gobierno. No puedo. Ni Mid lo hizo. También Mid atacó la corrupción de este gobierno. Dijo, conmigo ni estafas maestras ni nada de eso. Eso no está en discusión. No personalizar el debate. No personalizar la agresión. Lo que le hicieron al señor Gutiérrez en Chihuahua. Eso no se hace. Eso no lo se hace. ¿Puedo hacer si hizo cometido un acto ilegal? A ver, Pablo. No vamos a defender la ley de esta ley. Según testigo protegido y según Corral. Y el juez y el ministerio público. Yo sigo con el ministerio público. Yo sí espero que las instituciones resuelvan ese problema. Sí, está bien. Sí, pero que no lo sea Corral el que lo respete. Está bien. Pero no puede ser el candidato el que le da la orden al gobernador. No te ensañes. No te ensañes. Le estás viendo un candidato que le hable a un gobernador para que el gobernador pare un proceso judicial, por favor. No, no, no. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Que no se ensañara. Que eso que quede en manos de las instituciones y no en manos del gobernador. Que cada domingo llena la plaza para presionar al sistema judicial. Aquí tiene que haber un acuerdo político. No hay formas. Esto de que así nos seguimos, aquí tiene que haber un acuerdo político de que es lo que se plantea como prioridad. O el PRI prefiere a un presidente como López Obrador con el cual negociar y con los riesgos que esto implica o está dispuesto a quitarse los rencores y estas traiciones pequeñas o grandes, como les quieran decir, y pactar también con la figura de Anaya y llegar a un tipo de acuerdo. Ahora, está muy claro, ¿no? De un lado hay amnistía, del otro no y corre para todo, incluso para lo político. Déjenme irme. Vamos a corte y volvemos un momento. Hablar del formato, Pablo, porque el formato también merece alguna reflexión. Continuamos con 18 en la mira y ahora íbamos a ir con el formato del debate. Me quedé con una idea en el tema anterior. Ocurrió en 2006 y ocurrió en 2012. En 2006, Roberto Madrazo tuvo casi 6 puntos menos que los votos que tuvieron los legisladores del PRI. Y esos 5 o 6 puntos se fueron con Felipe Calderón. En 2012, hay testimonios, muchos testimonios de que gobernadores panistas y sectores del PAN trabajaron, operaron, sobre todo en la recta final de la elección para Enrique Peña en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿No puede ocurrir eso? Pregunto. Que Anaya se despoje un poco de su arrogancia, de su soberbia y de sus emboscadas y que el PRI también se despoje un poco de su arrogancia, de su soberbia. Pero Anaya tiene ahorita que recupera a sus gobernadores. No los traía. Apenas. No los traía, claro. Entonces, yo creo que empieza con los propios y si funciona, a lo mejor va a ir por los prismas. Que es por los que tiene. Pero ni siquiera los propios los trae. Oye, yo quiero hacer un apunte. En materia de formato del debate, me gustó mucho la participación de Sergio Sarmiento y no es porque sea un compañero de este canal. Reviró en el momento que tenía que revirar. No fue protagónico y creo que este formato fue mejor que los otros. A mí me gustó este debate en el INE más que los anteriores. Fue un acierto de formato dentro de una catástrofe de comunicación política. Y ahora viene otro mejor, ¿no? Porque el formato de Tijuana en realidad ya son ciudadanas y ciudadanos facilitados, moderados por dos personas y van a tener los candidatos que jugar con reglas que no conocían. Y se notó ahora que el formato era más moderno que la mayoría de ellos. Lo que pasa es que tienes que, ya que abriste el tema de la posibilidad de intercambio de opiniones, tienes que ser un poco más flexible. Todavía tienes elementos de acartonamiento. Tienes que permitir que se le acaba el minuto y que concluya la idea. O sea, esto de que puede ir a la mitad y ya no puede y le queda otro minuto para la otra parte. Yo creo que hay que ser lo suficientemente flexible para que termine la idea y lo cortas. El moderador tendría que hacer eso. Eso se da en debates en otros lados donde hay que tener un poco de sentido común y no ser demasiado rígido. No es culpa de los moderadores, es culpa de formatos que siguen siendo rígidos a pesar de todo. Sí, siguen siendo rígidos, pero también los candidatos tienen que saber que ese es el formato rígido y que se tienen... No, no, no. Tienen que prepararse. Que te pases unos segundos, una cosa que te pasen unos segundos, otra que estés a mitad de la idea. Oiga, ¿y usted va a perseguir al presidente saliente y en eso se te apaga el... No, bueno, eso no puede ser. Que les pasó a todos, a Margarita. Bueno, a Margarita le hice una pregunta a rajatabla a sabienda de que le tenía tres segundos para contestar. Eso no se hace. Sin embargo, voy al modelo de comunicación política. A mí me gustaría ver los debates, como alguien decía, son uno a uno. Ver muchos debates todos los domingos y concluir con un debate entre todos o dos debates entre todos, pero centrarlo en eso y no en la espotización de la política. Creo que el ejercicio que vimos el domingo fue un buen ejercicio democrático, perfectible, sí, sobre todo con debates uno a uno durante toda la campaña los domingos y concluir con uno general y con moderador. Y otra vez darle fuerza a esta idea de que debatan los que van en los primeros lugares en las encuestas y no meter a todos, como se vio en el tema del debate de los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde era verdaderamente una pachanga. Bueno, pero también tiene que ser un proceso. Tiene que ser un proceso. Tienen muchos debates. Sí, pero... Y la verdad no todos son buenos para los debates. A ver, ojalá y en el futuro todos los candidatos sean más buenos para el debate. No, pero fueron inflexibles con el tiempo y aquí también el tiempo es un bien muy preciado. Se nos acaba. Compañeros, esto fue 18 en la Mira. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Nos esperamos. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!